Ley 9 de 1979, Enero 24, por la cual se dictan medidas sanitarias. El Congreso de Colombia decreta. Ley 9 de 1979 Título 10 Artículos de uso doméstico. Título 10. Artículos de uso doméstico. Objeto. Artículo quingentésimo cuadragésimo octavo, en el presente título se establecen normas sobre artículos de uso doméstico necesarias para la prevención de efectos adversos para la salud. Disposiciones generales. Artículo quingentésimo cuadragésimo noveno, los importadores, fabricantes, transportadores y comerciantes de artículos de uso doméstico, quedarán sujetos a las disposiciones de la presente ley y sus reglamentaciones. Al Ministerio de Salud y las entidades a que este delegue corresponde el control sanitario de los artículos de uso doméstico que se importen, fabriquen o comercien en el país, lo mismo que de las materias primas que intervengan en su elaboración. Artículo quingentésimo quincuagésimo, para los efectos de presente título se consideran como artículos de uso doméstico. Los productos destinados a la limpieza de objetos superficies, tales como jabones de lavar, ceras para piso y limpiametales. No se incluyen los jabones de tocador y similares por considerarlos cosméticos. Los productos para el recubrimiento de superficies de edificaciones, materiales u objetos domésticos como pinturas, lacas, barnices, tintes, bases para pintura y similares. Artículo quincuagésimo quincuagésimo quincuagésimo. Primero, la importación, fabricación y venta de artículos de uso doméstico, deberán cumplir con los siguientes requisitos. No contener o liberar sustancias tóxicas en concentraciones superiores a las permisibles técnicamente. Tener características que, en su uso normal no acepten la salud ni la seguridad de las personas. Cumplir con los requisitos técnicos de seguridad que establezcan las autoridades competentes, y los demás que para fines de protección de la salud establezca el Ministerio de Salud. Artículo quincuagésimo quincuagésimo segundo. El Ministerio de Salud determinará los artículos de uso doméstico o las materias primas para fabricación de estos, que puedan constituir riesgo para la salud y podrá restringir o prohibir su fabricación, comercio o empleo. Artículo quincuagésimo quincuagésimo tercero. Artículo quincuagésimo quinto. Los juguetes fácilmente desarmables o fabricados con materiales frágiles que contengan elementos internos peligrosos, estarán protegidos adecuadamente, para evitar daños a la salud o la seguridad de los usuarios. Artículo quincuagésimo quinto. Todos los artículos mencionados en este título, para poderse fabricar, vender o importar necesitan registro, conforme a las disposiciones que se establezcan en la reglamentación de la presente ley. Del envase y empaque. Artículo quincuagésimo quincuagésimo sexto. El Ministerio de Salud determinará las características de los envases o empaques de artículos de uso doméstico, que lo requieran, para protección de la salud, lo mismo que la clasificación de los envases presurizados según sus categorías de uso y expedirá las reglamentaciones necesarias para garantizar la seguridad en su empleo. Artículo quincuagésimo quincuagésimo séptimo. Las normas establecidas en el presente título y sus reglamentaciones, para envases presurizados para artículos de uso doméstico, se aplicarán también a los destinados a contener alimentos o cosméticos. Artículo quincuagésimo quincuagésimo octavo. Artículo quincuagésimo quincuagésimo. Artículo quincuagésimo 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 quincu lugar a confusión o error sobre su verdadera naturaleza, propiedades y usos. Artículo quingentésimo sexagésimo segundo, los registros o licencias otorgadas por el Ministerio de Salud para artículos de uso doméstico no podrán emplearse con fines de propaganda o como garantía de inocuidad. La única referencia permisible es la publicación del número del registro o licencia. De los utensilios de comedor y de cocina. Artículo quingentésimo sexagésimo tercero, los utensilios de comedor y cocina que se den a la venta para usos domésticos se ajustarán, a las normas y reglamentaciones del título V de la presente ley.